Estamos aquí con esta gente de Busan. Los lucecitas los llamo yo, porque es que macho, tienen mogollón de lucecitas las motos. Los lucecitas, les encantan las lucecitas. Vídeo, es un vídeo. Esto es flipante macho, parecen las motos del siglo XXI. Ahora las lucecitas que tiene. A verlo todas las lucecitas que tiene. Esta es la peña con la que me muevo Parecemos aquí Un carrusel No es que sea la policía Es que las motos son así ¡Gracias!